Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues, en la reflexión del día de hoy, quiero hacer hincapié en un tema, en un tema que a todos nos atañe, pues se trata de dinero, de moneda. Y déjenme decirles que, en muchas ocasiones, en el transcurso de nuestra vida, nos encontramos ante la encrucijada de cómo invertir nuestro dinero, de cómo lograr que nuestro dinero produzca, y desde luego nos reditué, ganancias, utilidades. Bien, pues déjenme decirles que, si a un proyecto económico, lo tratamos como a un negocio de centavos, de meros centavos, seguramente que ese negocio nos dará centavos, nos redituará centavos. Pero, si a nuestro negocio le aportamos conocimiento, tiempo y calidad, el resultado será, el reflejo de ello. Por ello, amigas, amigos, a todo aquello que emprendamos, para que sea un éxito, hay que ponerle, toda la interesa posible, y que, nuestro negocio, nuestra empresa, no nos reditué centavos, que nos reditué pesos. Amigas, amigos, a darle, a darle con todo, a aquella empresa, a aquel negocio que emprendamos, pero siempre con la actitud, de que, no nos reditué nada más centavos, sino que nos reditué pesos. ¡Enhorabuena!